Y durante el año más difícil de la pandemia, muchas madres y padres se vistieron de superhéroes para sacar a su familia adelante, para cuidar a sus hijos y también hubo los que tuvieron que convertirse en maestros. Y además de eso, Lisette, muchos tuvieron que hacer de sus casas escuelitas. Se han esforzado el doble para lograr de sus hijos lo que muchos damos por hecho, como que nos sigan unas palabras que nos llamen por teléfono. Era muy difícil trabajar con la pandemia en el trabajo y luego llegar a la casa, trabajar con mi hijo de la escuela. Tarea titánica que cargó doña María durante toda la pandemia del COVID-19. Estaba triste porque no sabía cómo le iba a poder ayudar a él porque en sus servicios de la escuela no iba a poder tener sus terapias. El hogar se convirtió en escuelita. Cómo mi hijo va a aprender estando en casa y yo no soy una maestra. Como la guerrera que siempre ha sido, a pesar del cansancio del trabajo, María se convirtió en la maestra de Alejandro. Alex. Empecé a trabajar con él, a enseñarle su nombre, su apellido, su dirección, el teléfono de su mami. Pequeños logros que para muchos serían obvios, pero para Alex, a sus 13 años... Él que es un niño especial y necesita más ayuda. Son grandes pasos que lo preparan para incorporarse a la sociedad y hacer feliz a las mujeres que lo han criado. Su abuelita y yo... ¿Qué fue usted? Y ahora él me habla cada mañana en mi celular para decirme que ya terminó su tarea y eso me hace sentir orgullosísima de él que por fin sabe el número de teléfono. ¿Cuántas veces no damos por común o como un hecho recibir la llamada de nuestros hijos, de nuestros padres? Adiós. Para María. También él puso mucho de su parte para aprender cuando nunca me imaginé que yo en la pandemia sería su maestra de la casa. Es lo que la impulsa cada día. Ahora puede hablar más, puede escribir, puede hacer matemáticas, le gusta mucho la música, aprendimos muchas cosas juntos. Car. Una comunicación entre madre e hijo que según María mejoró durante el año de encierro en casa. Su mejor maestra, le digo que él tiene su maestra de la escuela y yo soy su maestra de la casa. María sin dudas es la mejor maestra y miren ustedes a Alex pues le encanta ir al cine, ver los partidos de béisbol de los padres de San Diego. Actividades que aún no ha podido disfrutar porque Doña María apenas decidió vacunar a Alex pues se mía que pudiera desarrollar algún tipo de efecto secundario a la vacuna anticovid-19 como miocarditis. Así que apenas Alex se vacune lo veremos disfrutando de un gran slam. Gracias. Gracias.